¿Con quién hablabas? Eh, no, con nadie, mamá. Con un amigo de la escuela. ¿Y cuándo lo traes a la casa? Mamá, ya te dije que era un amigo, nada más. O sea... Ay, mi amor. ¿Tú crees que yo soy tonta? Desde hace tiempo no te veía esa cara de enamorada. Dime, ¿cómo se llama? No, no, mamá, en serio, ¿qué fatidio? O sea... Creo que pronto vamos a tener novio en esta casa. Ya no puedo soportar cuando la gente dice que tú no me quieres. Que todo es una traición, que tienes otro amor, qué voluntad tú tienes. Canto que tú me juraste que no había nada de qué preocuparme. Hasta que descubrí cómo te la acosabas con otra amante. Ya no quiero más mentiras, vete de mi vida, ya puedes largarte. ¡Viva, Candelita! ¡Viva! No, 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 no. Oiga, doctor, no te... Hágame caso ya, por favor. Ya no puede tomar, le va a hacer daño. Usted y yo ya estamos de manos contrarios. ¿Qué? ¿Quiere que lo mande a fusilar? Váise de aquí. Ya, ya. Déjeme. ¿Qué? Estás bebiendo mucho, ¿no, mija? Cállate, no tanto para hogar mis penas. Sírveme otro, tarado. Pensé que Samuel se había ido, pero lo veo muy interesado en General del Monte. Y a ti te veo muy interesada en Gallardo. Ten cuidado, Patricia. Ya eres la esposa de Matamoros. Sí, no creo que le vuelva loco que tus ojitos se fijen en otro. ¡Gracias, gracias! Quiero dedicar esta canción a alguien muy especial. Mi querido general Felipe Belmonte, quien hoy está en el cumpleaños. ¡Un aplauso fuerte! Y en esta canción voy a invitar a mi admirada artista Patricia Rubio para que me acompañe aquí en el stage. Para todos siempre serás la reina. Pero recuerda que toda reina tiene un rey y dueño. Cuidado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Caramba, gracias. Bueno, vamos a saber que sabes también, ¿no? ¡Hola! Todos van a mi ritmo y nadie puede parar Y se mueven al compás y no dejan de gozar Si tú quieres yo te enseño a moverte El cuerpito solo tienes que mirar ¡Mírame! Mira cómo muevo las caderas Mira, mira cómo se menea Mira cómo muevo mi cintura cuando entro en calor Mira cómo muevo las caderas Mira, papi, que soy cosa buena Mi cuerpo hace una locura cuando entra en calor Ese es el paraíso Ahora sí estoy en el cielo A ver, a ver, ya, no, Felipe, déme un aplauso Déme un aplauso, por favor, lo voy a llevar a su casa Déjeme llevarlo a su casa ¡No! Por favor, Felipe, ya estuvo bueno, ya ¡No! ¡Ya está, eh! ¡Eh! 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 ¡Don Felipe! ¡Don Felipe! ¡Don Felipe, por favor! ¡Don Felipe! ¡Por favor, reaccione! ¡Don Felipe! ¡Don Felipe! ¡Por favor, que me las acciones! ¡Don Felipe! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Denle aire! ¡Denle aire al señor! ¡Alguien, por favor! ¡Lláeme a emerger! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame, déjeme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡El señor es médico! ¡Eh, doctor! ¡Por favor, por favor, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡No! Don Felipe, don Felipe, ¿me escucha? Don Felipe, don Felipe, don Felipe. No está respirando. Tiene un paro cardiorrespirado. ¡No puedo dar algo, doctor! ¿Qué te hace creer que mi papá está aquí en esta ratonera? Candela trabaja aquí, yo creo que él vino a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Papá? ¿Papá? ¿Mi papá? ¿Qué le hicieron? ¿Papá? 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué le hicieron a mi papá? Ay, mujer, estás helada. Vamos a darte agua con azúcar para que te suba. No, Rocío. Si le pasa algo a don Felipe, ahí sí, es verdad que me muero. Nunca me lo voy a perdonar. Además, sé que me quedo sin chamba. Oye, Pablo. ¿Y si lo secuestraron? No, no creo, Nieve. Si fuera un secuestro, ya habrían llamado. Para mí que él tenía pensado escaparse. Y por eso te mandó a traerle Samantha. Pero, ya va. Es que, ¿a dónde se va a ir? Y así, en la silla de ruedas, ¿no? No sé, para mí que el pobrecito quería celebrar su cumpleaños como Dios manda. Hoy amaneció más triste que nunca. Le hacen falta a sus nietas. Eso es lo que lo está matando. Yo lo saqué del paro, pero tiene muy poco pulso. Hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Yo lo sigo en mi auto. Te agradezco que te hagas este caso de manera muy especial. Seguro. Se puede saber qué le hiciste a mi papá. No le hice nada. Simplemente estaba compartiendo con él en una mesa. ¿Compartiendo? ¿Tú dejaste que se tomara todo esto? Claro que no, señora. Yo estaba tratando de evitar que él tomara, pero no me hizo caso. Es cierto, Cayetana. Tu padre llegó solo al local. Ah, claro. Ahora lo defiendes. El dinero y los negocios sucios. El diablo los cría. Y ustedes se juntan, ¿no? Mucho cuidado con lo que dices. No, no, no. Mucho cuidado tú con el tonito, porque Cayetana es una mujer honorable. No como ustedes. Que permiten que un anciano se emborrache solamente para burlarse de él. Tú no tienes moral para reclamar nada, Leonardo. Aquí nadie se ha burlado del señor. Mi médico personal, que afortunadamente estaba conmigo, fue quien atendió a tu padre, Cayetana. Vámonos al hospital. Sí. Por favor, que no le pase nada. Ya, tranquila. Muchas gracias por la ayuda, Emilio. De la versión por ti y por tu doctor, se nos va a don Felipe. Voy para allá.